No es de mérito ni de orgullo, pero él quiere corregir su error. ¿Cómo? Aceptando su sanción. Él no va a tener un eximente de pena. El colaborador eficaz puede salir libre. Él va a ser condenado. Él lo sabe. En este momento yo puedo reconocer por parte de él que se equivocó, que cometió un delito. Sí, inicialmente lo hizo porque se lo pidió su prima. Y quiso ayudar a la... Inicialmente. Cuando llega a la reunión en la cuadra de Salvador y él escucha ya de pagos de coimas, él debió pararse e irse. Así es. El abogado de Mauricio Fernandini, Gino Danino, adelantó que su patrocinador admitirá su delito ante la justicia, por lo cual sabe que será condenado en el marco de la investigación por las coimas entregadas por la empresaria Sadagoray. Bajo la gestión de Mauricio Fernandini, el gobierno de Pedro Castillo para obtener concursos públicos. No es de mérito ni de orgullo, pero él quiere corregir su error. ¿Cómo? Aceptando su sanción. Él no va a tener un eximente de pena. El colaborador eficaz puede salir libre. Él va a ser condenado. Él lo sabe. Él lo que quiere es que lo condenen por su error, resocializarse, corregirse y volver a vivir. Esa es la intención de Mauricio. En este momento yo puedo reconocer por parte de él que se equivocó, que cometió un delito. Me mencionó la defensa legal de Mauricio Fernandini. Según Gino Danino, el periodista lo que quiere es que lo condenen, resocializarse, corregirse y volver a vivir. Así lo dijo en el programa Octavo Mandamiento de Jaime Chincha. En este momento puedo reconocer por parte de él que se equivocó, que cometió un delito. Él no lo ha negado y quieren criticárselo como lo vienen haciendo aunque lo haga. Pero él tiene todo el derecho a ir, a aceptar su error, su delito, que lo condenen y luego reiniciar su vida. ¿Qué es lo que él está buscando? Aseguró el letrado. La detención de Mauricio Fernandini, Sada Goray. El periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray fueron detenidos el viernes 7 de julio por la Policía Nacional del Perú, PNP. En coordinación con la Fiscalía, el comunicador fue arrestado cerca de la Embajada de los Estados Unidos Surco y la empresaria en el aeropuerto internacional, Jorge Chávez Callao. Fernandini se encontraba en la calle y tenía su pasaporte en la mano cuando fue rodeado por los policías, mientras que Goray fue arrestada luego de arribar a Lima, procedente a Colombia. No es de mérito ni de orgullo, pero él quiere corregir su error. ¿Cómo? Aceptando su sanción. Él no va a tener un eximente de pena. El colaborador eficaz puede salir libre. Él va a ser condenado. Él lo sabe. Él lo que quiere es que lo condenen por su error, resocializarse, corregirse y volver a vivir. Esa es la intención de Mauricio. En este momento yo puedo reconocer por parte de él que se equivocó, que cometió un delito. Sí, sí, mira, Jaime, él no lo ha negado. Y si quieren criticárselo como se viene haciendo, ¿qué se haga? Pero ¿sabes qué? Él tiene todo el derecho a ir a aceptar su error, su delito, que lo condenen y luego reiniciar su vida, que es lo que él está buscando. No deja de ser triste, por supuesto, pero a la vez de profunda rabia también. Tráfico de influencias. ¿Qué pena tiene? Creo que hasta seis años. Seis años. Cio es una persona que ha confesado el delito que ha cometido. Mauricio reconoce su error y se ha presentado siempre de manera voluntaria a la fiscalía para poder decir su verdad. Y lo ha hecho cada vez que fue citado. Reconoce sus delitos. Sí, su delito. ¿Su delito? Su delito. Y te lo voy a explicar. En el atestado fiscal aparece más de uno. Uno solo. Colusión. ¿Y organización criminal? No está imputado a él. Pero aparece. Pero es porque hay otras personas. Ajá. Pero él no está en el organización. Él no está en ese delito. Sada Goray tampoco. Mauricio Fernandini ha reconocido que mandó un WhatsApp al ministro y pidió una cita para hacer una conexión entre la empresa Marca Group y los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Dígame. Ahí no hay ningún contrato. Ahí no hay ningún contrato. Sí. Y entiendo, y hasta donde tengo conocimiento, perdido el pasaporte, hay una denuncia de eso. Ya. Tramita su pasaporte y quiso tramitar su visa que le fue negada. Es una visa porque la quiere tener. No necesaria va a viajar porque cuando él estuvo investigado por organización criminal, que fue casi todo este periodo del año, él no ha salido del país nunca. No, claro. Desde el país no necesitas la visa americana. O sea. No, pero usted dice que también estaba tramitando el pasaporte. No, el pasaporte ya lo tenía porque, nuevamente, a él lo agarras con el pasaporte en la mano afuera de la embajada de Estados Unidos. Lo que usted me puede decir es, él tenía pasaporte, todos tenemos un pasaporte. ¿Tengo que necesito visa para irme a Europa? No. ¿Necesito visa para irme a Sudamérica? No. Entonces, realmente... Ya, pero ¿él tenía pasaporte o no tenía pasaporte? Sí, claro, está en la mano. Pero él pierde el pasaporte hace tres meses. Ya. Dentro del pasaporte, él pierde su visa al momento de perder el pasaporte. No, pasaporte no tiene visa y quiso sacar su visa. Si él quisiera fugar, si él quisiera fugar, no va a ir a presentarse a que le den la visa para después ir a comprar el pasaje. Él puede cruzar a Europa sin visa y poder estar allá. Pero él no tiene la intención de fugar porque él reconoce su delito. El domingo se ha hecho la diligencia de deslacrado de documentos. Es decir, todos los documentos que encontraron en la casa del señor Fernandini fueron revisados uno por uno de manera minuciosa por la policía y por la fiscalía. Ello ha generado un acta. Ahí los documentos que han sido de interés se fotocopian, se firman y los que no se guardan de manera genérica. Documentos de trámite y otras cosas. Lunes, ninguna diligencia. Martes, miércoles, ninguna diligencia. Ahora nada. Ninguna. El día jueves nos llaman para hacer un deslacrado de documentos y yo le digo, pero deslacrado de documentos ya se hizo el domingo. Y ayer han querido volver a deslacrar dos muestras, pero oh sorpresa, al momento de abrir una de ellas, ahora sí han encontrado un documento que sería un documento reservado. Y que bajo ese nuevo hallazgo, no ocurrió el día que se abrió el acta. ¿Se hizo un deslacrado dos veces? Sí, dos veces. La primera vez que se revisa hoja por hoja, se empieza a las 10 de la mañana y terminamos 8 de la noche. ¿Eso fue el mismo viernes? El mismo domingo 9. Domingo 9, perdón. ¿Ya? ¿Ya? No encontraron ninguno documento irregular, mi abogado adjunto. ¿Su abogado adjunto? Sí. ¿Él vio todo? Él estuvo ahí porque firma, participa. Fernandini también firma y participa. Ya. Está la policía, está la fiscal, Fernandini y el abogado. El día jueves, que quisieron volver a abrir el documento que ya habían abierto, o sorpresa, primero, ya no está Fernandini porque no lo llevan a que participe, cosa que afecta a su derecho, y dos, encuentran un documento reservado que no estaba. Y ello quiere ser utilizado como que Fernandini obstruye la justicia sacando esta información clasificada. Entiendo, se dice documento reservado, evidentemente es eso, reservado y tiene esa categoría, pero usted puede dar pistas de qué se trata. La declaración de un colaborador. Ah, ya, que lo compromete. Pero es, no, genérico. La declaración de un colaborador que está únicamente en poder de la máxima autoridad de la fiscalía o de la máxima autoridad de la policía. En ese rango se mueven los colaboradores. ¿Qué sugiere entonces cuando lo que está describiendo es, aparentemente, su versión que han insertado un documento? Yo quiero creer que hay alguien que quiere dañar tal vez a Mauricio, pero que tengo la esperanza que la fiscal titular y que las máximas autoridades de esa fiscalía puedan hacer una investigación. En todo este tiempo que él está detenido no han tenido ninguna diligencia y no entiendo el sentido de esta detención preliminar. Y me acaban de notificar que mañana, es decir, el lunes acaba esta detención, mañana le quieren tomar una ampliación de su declaración. Él jamás se ha negado a asistir. Mañana le quieren tomar una ampliación de su declaración. Seguramente con este documento que usted señala. Y, por lo que entiendo, este documento lo comprometería aún más. Claro, porque la pregunta es, se está diciendo que él tiene información clasificada que guarda bajo siete llaves el fiscal. Una, ¿cómo la tendría? Dos, ¿quién se la dio? Tres, ¿dónde estaría el hecho corrupto? No está fuera de la fiscalía. Ahí la investigación creo que es más amplia. Hay que investigar a la gente que está en la fiscalía que habría sacado ese documento. ¿Él está arrepentido? Sí, claro. Él está avergonzado y está arrepentido. ¿Y le ha preguntado por qué lo hizo? Inicialmente lo hizo porque se lo pidió su prima. ¿Y quiso ayudar a la pidad después? Inicialmente, cuando llega a la reunión en la cuadra de Salvador y él escucha ya de pagos de coimas, él debió pararse e irse. Así es. El hecho de quedarse lo atrae en estas consecuencias. Pero, insisto. ¿Se siente arrepentido y avergonzado? Sí. ¿Por qué lo hizo? No hay una respuesta a esa pregunta. A veces, a todo ser humano la codicia lo lleva a cometer estos errores. No hay una respuesta a esa pregunta.